este capítulo comienza con tekyun y shondoo que vemos que llegan a casa y vemos que se jin se oculta para escuchar lo que ellos hablan luego vemos que ella se va pero le parece algo sospechosa la relación entre tekyun y shondoo más adelante vemos que tekyun lo agregan a un grupo familiar la familia de shondoo y todo el tiempo mandan mensajes por otra parte shondoo tiene antojos de embarazada y se va a comer a la cocina de la abuela la cual la encuentra y lastima a shondoo sin querer delante de todos por su parte tekyun le dice a shondoo que se encargará de cuidarle de sus antojos así que lo vemos consiguiendo comida para ella todo el tiempo por otra parte la madre de tekyun vemos que va a organizarle una cena a shondoo por el tema de su cumpleaños y obviamente como siempre la abuela no está de acuerdo con todo esto sejin va a buscar algo a casa de tekyun y shondoo y ahí comienza a decirle a shondoo que trata de que la relación de ella con tekyun dure más de tres meses ya que las relaciones de él no duran más que eso y vemos que shondoo está algo molesta lo cual vemos que nota sejin que sabe que algo andó mal por otra parte tekyun se emborracha ya que está cansado de todo y los antojos de shondoo y el grupo familiar luego vemos que por fin llega a la cena familiar en honor a shondoo y vemos que llega sejin interrumpiendo la cena y dice que ya no irá los estados unidos y ahí termina el capítulo el número 13 de the real has come ah 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 ah